¡Hola! Soy Luna y hoy estamos en un nuevo video de Misterios Misteriosos. Antes de empezar con el video me gustaría decirles algo muy importante que es como llegamos a los 10.000 suscriptores y estoy muy feliz por ello y se los agradezco mucho voy a hacer un especial, pero esto se cruzó con esta fecha y la verdad siento que deberíamos mejor ponerle prioridad a esta fecha porque es el único día que lo voy a hacer honestamente y en esta semana voy a subir el especial así que por favor véanlo, es para ustedes y espero que les parezca entretenido. Ahora sí vamos a empezar con Misterios Misteriosos, el caso de Madeleine McKay. Muy bien, primeramente debería explicar quién fue Madeleine McKay o por qué es este caso tan importante. En sí, hoy es el décimo aniversario de la desaparición de Madeleine McKay, la cual era una niñita que puede desaparecer un día como hoy, pero en el 2007. Ella con sus padres fue de vacaciones a un lugar que se llama Praia da Luz, que es en Portugal. En sí, ellos se fueron a este lugar de Praia da Luz, que en sí no era como un hotel, era más bien como un lugar vacacional, como un centro vacacional, entonces había como departamentos en vez de cuartos, cada quien tenía su departamento y había pues bares y restaurantes y albercas y así era en general la gente que iba ahí era persona pues con dinero y como hemos visto en otros casos de desapariciones, esta familia tenía bastante dinero ya que los dos padres eran doctores y tenían el money en las manos. Ahora les voy a explicar cómo sucedieron los hechos. En sí, la familia de Madeleine McKay no fue sola, fue con otras parejas como otras familias para vacacionar todos juntos. Entonces fue ahí cuando fueron a este lugar y un día ellos decidieron irse a cenar juntos todos los adultos, fueron a un restaurante que se llamaba Tapas Restaurant, pero el problema es que dejaron a los niños, a todos los niños en un solo departamento, en un solo cuarto y ahí todos estaban dormidos y ellos se fueron a festejar, a disfrutar sus vacaciones. Ahora esto suena, creo que es el problema principal que tienen las personas de que por qué dejas a niños de tan pequeños ahí solos, porque tengan en cuenta que no estábamos hablando de que tuvieran seis, siete años, incluso cinco. Tenían tres años y eran unos gemelos, eran bebés. No sé, siento que es común, supongo, dejar a los niños dormidos mientras tú te vas de fiesta, pero no cuando tienen tres años. O sea, yo siento que mínimo debes tener unos ocho para estar solito y saber que, pues comprender que tus papás salieron y no asustarte y quedarte dormido, porque eran bebés, eran literal bebés. Entonces esa es la razón por la que hay mucha crítica y controversia en el caso, además de todas las cosas que pasaron después, que ahorita les contaré. Pero sí, ellos se fueron al restaurante y iban y checaban a los niños cada 30 minutos. Ahora, esto siento que también es una señal de alarma, porque si alguien pudo robarse a Madeleine McKean, pues obviamente con solo verlos que ya pasaron tres veces cada 30 minutos, te vas a dar cuenta que están siguiendo un cierto tiempo. Y entonces, en cada visita, la persona tiene 30 minutos para robarse a tu hijo. O sea, el tener rutinas así de específicas es lo que te hace después una víctima. Pero bueno, ellos iban cada 30 minutos a checar, a veces iban los padres de Madeleine, a veces iban los padres de los gemelos y, pues, parecía estarles funcionando. Pero su error más grave, en mi opinión, fue que dejaron la puerta trasera abierta. Es decir, ellos querían evitar abrir la puerta de enfrente a cada rato y despertar a los niños, así que dejaban la puerta de atrás, que era como de esas que se deslizan. Entonces, dejaron la puerta de atrás abierta para entrar más fácil y salir de ese lugar. Ahora, aquí van cómo sucedieron los hechos. Primero fue el padre de Madeleine McKean al cuarto y notó que el cuarto estaba como la puerta un tanto abierta, pero no le dio mucha importancia. Supuso que alguien más la dejó así y solamente se asomó para ver si estaban los niños y, según él, sí estaban. Después, la otra compañera que fue, que fue la madre de los gemelos, vio a un hombre cargando a una niñita en pijama rosa, que pasó cerca de ella y como que solo lo vio de reojo, pero según ella no pensó que fuera Madeleine, porque obviamente, pues, estás en un lugar vacacional para familias, es común que los niños se queden dormidos y que los padres los tengan que cargar, pues, al cuarto a que se duerman ahí. Entonces, eso fue lo que ella supuso que había pasado. Y fue hasta las 10 de la noche que la madre de Madeleine fue a, pues, a revisar a los niños y notó que la puerta se estaba moviendo como, como se dice, como que estaba abriendo y cerrando por la presión que daba el viento. Entonces, ¿saben cuándo hace mucho viento y la puerta no deja de cerrarse y de abrirse? Y ella notó eso y se le hizo muy extraño, corrió a ver qué estaba pasando y se dio cuenta que la ventana del cuarto estaba completamente abierta. Era una ventana no tan alta, era como a la medida de la cintura, más o menos. Estaba completamente abierta y solo la cortina estaba ahí volando y... Porque ya no estaba su hija Madeleine McHale. Ahora, lo raro aquí, o lo que muchas personas también critican, es lo que esta señora hizo después. Ella notó que su hija no estaba y ¿qué hizo? Fue corriendo con los demás a avisarles, pero lo raro aquí es que dejó a los dos bebés ahí. O sea, si ya viste que se robaron a tu hija y... O que ya no está, o lo que sea. ¿Por qué dejarías a los dos bebés ahí solos? En vez de llevártelos contigo, los dejó ahí solos y se fue a avisarles a los demás. Y bueno, hasta el día de hoy no se ha encontrado el paradero de Madeleine McHale. Es un tanto triste la historia, ya que fue historia pues internacional. O sea, eran británicos y estaban en Portugal. Pues fue algo que se conoció en todos lados. Y más porque toda la gente estaba como al tanto de ciertas características de la niña para saber en dónde se encontraba. Ok. Ahora vamos a explicar las teorías. La primera teoría es que fue un secuestro o que pues la persona que se lo llevó o incluso puede que la haya matado. Es otra de las posibilidades. Haya sido un desconocido. Primero que nada voy a decir algunas de las pruebas que hay para sustentar esta teoría. Que es primero que una pareja irlandesa que igual se estaba quedando ahí, le dijo a un policía que vio a un hombre cargando una niñita por la playa. Pero obviamente pensaron lo mismo que cualquier hubiera pensado, que es que su niña se quedó dormida y se la está llevando. Otra teoría es que probablemente alguien entró al departamento a querer robar algo. Y al darse cuenta que la niña se despertó, decidió pues secuestrarla o deshacerse de ella. Pero eso no concuerda mucho por el hecho de que no se encontraron pertenencias robadas. Entonces no veo por qué alguien haría todo ese trabajo para después no robar nada. Lo siguiente es algo que relacioné en mis otros videos de Pixagate. Que es el caso de los hermanos Podest. Estos son los sketches que les mostré en el video de Pixagate, creo que en el primero o en el segundo. Y si se fijan son muy parecidos a los hermanos Podest. O sea, son idénticos a los hermanos Podest. Y son sketches que se hicieron de las personas que vieron a esta persona cargando a la niñita. Pero tengan en cuenta que es el mismo, o sea, es el sketch de la misma persona. No son dos personas distintas. Así que siendo hermanos puede que tengan características similares. O probablemente saben, puedo ver si hago un trabajo en equipo. Puede que alguien la carga de un espacio a tal punto. Y de ahí alguien más se encarga del cuerpo. Y lo continúa por la playa, por ejemplo. También les invito a que vean los videos de Pixagate. Si es que no entiendan mucho de qué estoy hablando. Pero lo mantendré tan neutro como sea posible para las personas que no estén informadas de esto. Madre de McCain tenía una condición en el ojo. Se llama coloboma. No sé cómo se pronuncia realmente. Así que le diré coloboma. Es en sí una fisura que hay en el ojo. Así como hace que tu pupila se vea como si estuviera derramando. Porque es una fisura hacia el iris. Y bueno, como hemos visto en Pixagate. En el caso de Pixagate. Las personas que están muy relacionadas con estas personas. Tienen muchas preferencias por este tipo de ojos pareciera. Ya que los niños que han subido a sus redes sociales son niños que tienen esta condición. Entonces hay mucha gente especulando. Es mucha coincidencia que una condición en el ojo que no es tan común. O sea, no es nada común tenerla. Sea justamente la que estas personas conviven con este tipo de niños. Quizás será que tenga alguna especie de significado para ellos. Ahora, se ha confirmado que los hermanos Podesta estaban en Portugal al mismo tiempo que sucedió esto. De hecho estaban muy cerca de los Macken. Estaban en la casa de una persona que se llama Clement Freud. Que si no lo conocen, él es un muy conocido pedófilo. Esto no es dicen que es pedófilo. No, realmente tiene cargos por ser pedófilo. Él no estaba el día del secuestro. Pero los hermanos Podesta sí. Y ellos se quedaron en su casa. La casa en la que, por cierto, la familia de Madeleine McCain había sido invitada a comer. Y que asistió varias veces después del secuestro de su hija. ¿Por qué? Nadie lo sabe. No sé si se les haya cuestionado. Pero yo no encontré que se les haya cuestionado todavía. Pero está muy, muy confirmado. Por muy diferentes fuentes y por las mismas asistentes de la fiesta. Que ellos han sido invitados a comer a la casa de Freud varias veces. Y yo quiero saber por qué esta gente se relaciona con pedófilos cuando les acaban de robar a su hija. Ahora, esta es una foto de los Podesta con una niña. Esto está comparado con un sketch policíaco que se hizo de cómo se vería Madeleine McCain en la actualidad. Porque, claro, cuando ella desapareció tenía 3 años. Pero actualmente ya tendría alrededor de 13. Entonces se hicieron varios sketches de cómo se vería actualmente. Y si comparan la foto con la chica que sale ahí. Pareciera que tienen mucha similitud. Yo la verdad no siento que esta sea una prueba muy contundente. Por el hecho de que tampoco podemos basarnos mucho en un sketch que se hizo. Aunque sea la mejor tecnología. No sabemos cuánto ha cambiado Madeleine. No sabemos si se tienen el mismo peso, por ejemplo. O si, no sé, se bronceó, su cabello se hizo más oscuro. No sabemos, pero está esta teoría. Pero aquí la duda vuelve a nacer. Si fuera un desconocido el que entró a la casa y se robó a Madeleine McCain. ¿Por qué se llevaría solamente a Madeleine McCain? Estamos de acuerdo que ahí había dos bebés más. Si su intención era un secuestro. Pues obviamente como secuestrador sabes. Mientras más niños, más dinero. Entonces, ¿por qué se llevaría específicamente a Madeleine McCain? Esa es la gran duda que muchas personas sienten que no concuerda con el hecho de que haya sido una persona externa o un secuestrador. Y bien, la segunda teoría es que fueron los padres. Y esta creo que es la más popular. Por, bueno, justificadamente la verdad es la más popular. Cuando todo esto pasó, muchísima gente acusaba a los McKinsey de haber sido los propios responsables de la desaparición de su hija. Y ahora les voy a explicar por qué. Lo primero es que meteron perros que tienen la policía por identificar cadáveres. Y cuando entraron los perros a la habitación, olieron justo detrás del sillón. Olieron en el closet de los padres y en la cajuela del carro que habían rentado los padres. Como de esos carros que rentas en el mismo condominio en el que están teniendo las vacaciones. Olieron en esa cajuela. Otra cosa es que en el lugar donde ellos estaban había servicio de niñera. Porque obviamente muchos padres quieren salir por la noche. Estamos hablando de que la familia McKinsey tiene muchísimo dinero. ¿Por qué dejarías a los niños solos, incluso si estás yendo cada 30 minutos, cuando lo puedes dejar con una niñera que no te cuesta nada? Otra cosa, y es una de las teorías que más se apoyan, es que ellos son doctores. Entonces en esos tiempos era muchísimo más común que ahora medicar a los niños y darles pastillas para que se duerman y ellos poder irse o dejarlos solos o que estén tranquilos. Entonces mucha gente piensa que tal vez ellos quisieron sedar a la niña, dejarla dormidita mientras ellos se iban con sus amigos. Y que la dosis tal vez fue muy fuerte o por alguna razón no la pudo resistir. Y recordemos que era una niña enferma y que probablemente murió. Ellos despusieron de su cuerpo y quisieron verlo todo como un robo o un secuestro. Ahora, en esta serie de Misterios Misteriosos tomamos muy en cuenta el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal de los padres es muy extraño. Hay una plática de Ted que me gusta mucho que es de cómo identificar a un mentiroso. Que se las voy a dejar por aquí abajo. Y también yo prometí ya hacerles un video de como patrones que tienen los asesinos. Y lo voy a hacer, obviamente. Pero aquí les van como unos pequeños detallitos. Lo primero es que los padres no actúan como si estuvieran sufriendo mucho. Ahora, yo sé que muchas personas reaccionan diferente hacia diferentes tragedias. Pero si lo comparamos con otras personas que han perdido a sus hijos. Y que cuando hablan se la pasan llorando y no pueden ni respirar. Es muy raro cuando ves a los padres de Madeline McCain hablando muy tranquilamente en la tele. Tranquilos, sentados como si nada. Ni siquiera se mueven, no levantan la voz. Entonces son así, sí, desapareció y así pasó. Lo siguiente es sonreír después de que les han preguntado algo sobre la niña. No significa que ellos hayan sentido alguna especie de placer por no se matarla o desaparecerla. No. Sino que es otra de las cosas que hablan en esta plática de Ted. En serio se les recomiendo mucho. Que es que cuando uno miente, después de mentir, tiene una sonrisa como muy muy pequeñita. O es casi, casi no se ve. Porque es muy rápida. Y es esa sonrisa de la satisfacción que te da que alguien te crea la mentira. Entonces cuando al señor este, el padre de Madeline McCain le dicen algo así como de que sobre la desaparición de su hija, como hacerle notar que ya le creen que es la desaparición, él sonríe. Y otro de los puntos que vamos a ver es que la madre mostraba cierto como desagrado y repudio al tener que hablar del tema. Yo entendería tal vez una cara de preocupación o de frustración, pero este gesto que hace la mamá es de repudio, ¿ok? O sea, todo mundo sabe que ese es el gesto de repudio. Y cuando le empezaron a platicar de me pueden decir qué pasó ese día, perdón, pero si yo fuera una madre y mi hija desaparecería. Yo contaba la historia todas las millones de veces que quieran con tal de que aparezca. No haría como de... no vieron el documental. Ya lo dijeron en el documental, pero lo voy a tener que decir yo. Porque eso es lo que ella dijo. Dijo y cito. Digo, ya salió en el documental, pero lo diré. Señora, su hija está desaparecida. Otra cosa que las personas que iban con ellos recuerdan es que cuando la mamá llegó a avisarles de que ellos ya no estaban, les dijo, se la llevaron. Entonces, la cuestión es aquí. Si tú fueras un padre, bueno, yo no soy, yo no tengo hijos, pero no creo que tu primera reacción sea pensar que alguien se la llevó. A menos que le debieras algo a alguien o tú sabes que tienes problemas con alguien. Es muy difícil que uno simplemente asuma que la secuestraron. Yo siento que lo más probable hubiera sido como que ella se haya salido de la casa y que los haya ido a buscar. Saber en estar en un lugar muy grande vacacional, se pudo haber distraído con cualquier cosa. Pero su primera reacción fue pensar, se la llevaron, la secuestraron. Y eso a mí me dice que la señora ya tenía cierto conocimiento de que alguien se quería llevar a su hija. Una cosa muy interesante que siento que es un detalle que muchos ignoran, es el hecho de que Madden siempre tenía con ella un peluche que era como un gatito. Entonces la mamá varias veces salió con el peluchito y lo agarraba y ella decía que le recordaba a su hija, etc. Y un día la policía quiso investigar pues el peluche a ver si había rastros de algo por ahí. Pero la señora dijo que ya lo había lavado. Que ya lo había lavado y que lo lavó porque olía protector solar. Y eso obviamente entorpeció la investigación porque si es algo que tenía la niña todo el tiempo, puede que haya ahí unos rastros de algo, alguna fibra de un cabello, lo que sea. Pudo haber ayudado pero la señora decidió lavarlo después de muchísimos días de no haberlo lavado. Y eso fue muy extraño para la policía de, ¿por qué en todo este tiempo no hiciste nada? Y justamente cuando vamos a investigarlo lo lavaste. Se cree que ellas tal vez hayan vendido a su hija. Pero la pregunta es, si ellos tienen tanto dinero, ¿por qué venderían a su hija? ¿Estamos? O sea, tú como persona tienes que tener una condición muy difícil para pensar en, debo vender a mi hija. O sea, es como el extremo, es como el límite. Entonces yo siento que eso es lo que hace todo muy extraño. Porque si ellos quisieran vender a Madeline, ¿por qué lo harían? Si tienen bastante dinero. Lo más feo de todo esto es que los padres ya no reabrieron el caso de la niña. Y esto ha sido muy criticado, o sea, ¿por qué si tú estás tan preocupado de encontrar a tu hija? Tienen incluso como una fundación y tienen una página de internet y sacaron un libro. O sea, están sacando dinero de esto. Según ellos están haciendo una investigación independiente, con un detective personal, privado. Pero no se ha dado ninguna respuesta de parte de ellos ni de este detective que nadie conoce. Si tu hija es tu prioridad, creo que deberías seguir buscándola. ¿Por qué no reabrirías el caso? Se puede hacer. Puedes tener el caso abierto en la policía. Y además tú hacer tus propias investigaciones. No hay ningún problema. La siguiente teoría es una que apenas descubrí hace unos días y estoy muy feliz de haberlo investigado. Que es que el coloboma de Madeline es falso. La condición que tiene el ojo es falsa. Al menos esa es la teoría. En sí, los niños con coloboma pueden tener afecciones de la vista, según el punto donde esté localizada la fisura. O sea, la fisura no cambia. Se nace con una fisura y ya. O sea, no es como de, oh, el sol cambia. O, oh, depende de la temporada, los años cambia o se hace más grande. Siempre tiene, pues, la misma posición. Sin embargo, si ves esta foto, que es de las primeras entrevistas que se le hicieron a la mamá. Detrás sale la foto más conocida de Madeline McKenne. Que es esa en la que sale su carita. Y no tiene esta condición. O sea, muchas personas dicen que esta condición es claramente Photoshop. Y si comparas varias fotos que se han puesto de Madeline McKenne. La fisura está en diferentes posiciones. Se las voy a dejar por aquí para que hagan la comparación. En serio, están en diferentes ángulos. A veces en diferentes formas. Tienen incluso como diferentes anchuras. Y eso no es posible en esta enfermedad. O sea, siempre se tiene una sola. Incluso si fuera como que cambie tal vez de largo o lo que sea. Están en un ángulo que no tiene nada que ver con la original. Entonces, ¿por qué haría esto la policía? ¿O por qué harían esto los medios? ¿Por qué editarían la foto de una niña? Muy fácil. Porque la manera en que promocionan esto es de busquen a la niña del ojo. Y esténse atentos y ven a una niña con el ojo así. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de no encontrar a alguien? Inventándole una característica. Porque así si alguien la encuentra. Pensando que es ella. Porque tiene la fisura. No va a ser ella. Y nunca la van a encontrar. Ahora, ¿han habido varios avistamientos de Madeline McKenne? O lo que pareciera ser avistamientos de Madeline McKenne. Pero ninguno ha sido correcto. El más popular es de esta chica. Que pensaron que era Madeline McKenne. Pero se descubrió que no. Que en realidad solo era una turista. Y su edad ni siquiera concuerda con la de Madeline. A decir, yo no siento que se parezcan tanto. Pero, pues las personas se saben. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo este caso? Principalmente que siento que debería ser más investigado. Porque esto lo encontré como en un blog. Que ni siquiera tenía muchas vistas. O sea, un blog súper independiente. Y tiene muy buenas pruebas. Y yo no he visto que nadie más como que lo investigue a fondo. Me pareció un tema bastante triste. Por el hecho de que es una niña. Y tenía tres años. O sea, no vivió nada. Pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido los padres. Pudieron haber sido... Incluso las personas que iban con ellos. Pudieron haber sido... Tal vez que ya se haya salido. Y haya sufrido un accidente. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos. Es que, pues... No podemos dejar que esto se vaya al olvido. Y que Madeline McCain nunca reciba justicia. Sino así que... Si han visto a Madeline McCain. O si piensan que han visto a Madeline McCain. Repórtenlas a sus autoridades locales. Estoy segura que ellos van a saber a quién se refieren. Porque fue un caso muy, muy famoso y muy sonado. Así que... Creo que sería todo por el video de hoy. Por favor, déjenme en sus comentarios. ¿Qué creen que pasó? ¿Quién creen que lo hizo? ¿Creen que fue un accidente? Así que nos vemos en el próximo video. Bye.